El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó las solicitudes de registro de las candidaturas a la gubernatura del Estado que podrán realizar las actividades tendientes a la obtención del voto durante el periodo de campañas del 1 de marzo al 29 de mayo próximos en el proceso electoral local 2023-2024. En el caso del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza Yucatán, se aprobó la candidatura común de Renan Alberto Barrera Concha. Por el Partido de la Revolución Democrática, fue aprobada la candidatura de Yamil Jazmín López Manrique. Por Movimiento Ciudadano, se aprobó la candidatura de Vida Arabari Gómez Herrera. Y por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, la candidatura de Joaquín Jesús Díaz Mena. Durante la sesión extraordinaria realizada en modalidad híbrida, fue aprobado también el procedimiento para la revisión de los requisitos de elegibilidad relativos a las candidaturas que cumplan con lo estipulado en la 3 de 3 contra la violencia. Conforme a la ley, para que una persona pueda acceder a candidaturas a cargos públicos, no debe haber sido condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ni tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad y Seguridad Sexuales, el Normal Desarrollo Psicosexual, por Violencia Familiar, por Violencia Familiar Equiparada o Doméstica, Violación a la Intimidad Sexual, ni ser persona deudora alimentaria amorosa. De encontrarse algún caso que incumpla con lo estipulado en la 3 de 3, el Consejo General podrá determinar la cancelación de la candidatura correspondiente, requiriendo que los partidos políticos sustituyan en su caso a la persona candidata en los tiempos que al efecto se establezcan. Durante la sesión, otros temas aprobados fueron la respuesta a la solicitud de un ciudadano en materia de registro de candidatura independiente y lo relativo a los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2023 correspondiente al ejercicio valorado 2022 a las personas funcionarias del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales adscritas a este instituto.